Fue la herencia de mi apá, nunca te voy a olvidar Ese hermoso cuaco fino, del que les vengo a cantar He nacido en Culiacán Que pues bueno, ya hay que charrear este año Vamos a estar ahí en la liga de charro trasero Y diferentes compromisos que tenemos ahí con el equipo de Charro del Pedregal Entonces hay que andar bien armados Y que mejor que con sogas de aquí de Rancho de la Guitara Acompáñenme, se la van a pasar a lo mejor para toda la gente que les gusta la charrería Y tienen mucha curiosidad de cómo funciona el tema de las sogas Vengan, porque aquí van a pasarla bien Salud Bueno, vean que ha llegado Bienvenido, bienvenidos todos a su casa de Rancho de la Guitara Ya está más temprano Bien hecho, bien hecho Pásale, bienvenido Vente, pásale No sé que llegaste En el momento de trabajo Estamos tomando todo, pues, podegas y hogas en fin Este, andamos estirando algunas sogas Es la mera temporada de trabajo Entonces, este, ahorita tenemos que mandar pedidos el día de hoy a varios lados Nosotros andamos preparando los últimos toques de las sogas para que se vayan como deben de ir ¿Cuánto tiempo las tienes? Varía mucho dependiendo de las sogas, mi Diego Por ejemplo, ahorita van sogas, van a Virginia también, que es clima húmedo Entonces, las sogas de clima húmedo están un poquito menos apretadas Por ejemplo, el tranco de la soga que es la distancia con la que va la tensión de lo apretado Normalmente las de clima húmedo es un poquito más largo y las de clima apretado son un poquito más cortitas Entonces, cada soga te pide diferente... Para que aguante, ¿no? Exactamente Entonces, andamos asoleando sogas y acomodando sogas de diferentes estilos para los diferentes tipos Mira a ver este espacio de diferentes estilos Este... Pedimos que andamos asomando sogas Entonces, hay que aprovechar los días buenos de sogas La semana pasada estuvo lloviendo Entonces... Oh, vino una ropa ¿Por aquí o dónde fuiste? Se llama... ¿Aquí? ¿Aquí cerca? Oye, ¿qué vas a...? ¿Qué le vas a tomar? Sí, a algo... Y el qué le vas a tomar... Es que te pierdes... Eterna y magnana... Y a Leo ¿Quién le vas a tomar? ¡Un maldito! Este es uno de los malditos... Jajaja... ¿Y alguien que los tire también, por lo que? ¿De qué cosa lo quieres? ¿Y el sale? ¿Dónde está ahí? No está ahí, ¿dónde está ahí... ¿Dónde está ahí? De eso... ¿Dónde está ahí? Un poquito más gruesas, no sé si son gruesas. ¿Te acuerdas de una caspeada que me llevé la vez pasada? Sí. Así. Ok. Están segurosos al año. Gracias. Este es el revés. Parece que este supera mi equilibrio, ¿eh? Ya se tiene. ¿Tú muy arriba? ¡De una vez, compa! ¡Ahí levanta, me dice! Vamos a los botes aquí. Puede ser que sí. Según tú, este está como de la vez pasada. Este está perdísimo, ¿eh? Es la... ¿Cuál es? La... La vengala, ¿eh? Está chula. ¿Es la de alta? Sí, la de alta. Está buena también, ¿eh? ¿Vas a querer echar fieles o qué? ¿Eso? ¿Vas a querer echar fieles o qué? No. Ya se... ¡Eso está! ¿Qué? 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 ¿Desde el martes? Bien captor, por ejemplo todas estas sogas Diego, ya están arregladas, supuestamente todas deben de estar ya listas para entregar, pero siempre cuando entrego una le echo una revisadita porque por ejemplo las estiras y cuando no las usas pronto hay veces que se regresan y se vuelven a poner brutitas, entonces normalmente las sogas se les hace una vueltita hacia la izquierda, que es lo que le dicen ocho. Entonces todas las reviso y si están bien, pues ya están listas para entregarse y si no les echo una estiradita antes de entregarla para que se vayan todas como debe de ser, por ejemplo esta está nueva, de hecho casi siempre me quitan mis sogas con las que ando charreando y cada que charreo pues charreo con sogas nuevas, por ejemplo así de como está esta, así la... La metro ternear, sí, nomás se ocupa solecito y ya... Esta es una rayita de terna que a mi parecer está muy buena, es una... Una, este... Un grosor... Que es medio este, ¿no Paco? Sí. Este tiene un calibre... Sí, como dos, dos y medio. Y este, pues yo lo que busco es que tengan peso, que este... O sea el grosor que ahí me gusta, esto es para termiar el soga de aquí, para que las sogas esté bien, y que tengan peso y que los pueda florear bien, eso es yo lo que más o menos siempre me fijo. Que tengan buen peso, para que la soga pueda ir y venir como de... Como de... Y que ormen bonito. Mira, mira, ahí está. Todo lo se ve. Trae con qué. Están brutas, ¿no Paco? No, ahí escondí una juleada florea. Están brutas, pero... La neta es que... Ya están patinando. Sí, te digo que estas... Ya están para usarse luego los... Esto es como el ternaño, ¿eh? Ajá. ¿Qué pasa? Vaya. Vaya. No, la de la ciudad. Convito. Reino. A ver, es que... Vaya, eh. Con vicio, el fin. No, 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 no. Vaya. Vaya. ¿Qué pasa? Vaya. está muy buena de manganita escogimos las de piales de terna ya y también otra cosa que hay que ver es que esté derecha la gasa la rocedera eso no importa se las va a cambiar y todo que la tengan vuelta todo eso es muy importante pero sobre todo que que se acomoden y que a ustedes les guste porque si no les gusta, cuando van a comprar algo pues no, no va a jalar es lo principal está perrísima un pico más de alta, ¿acú? sí, pero siente la que va a gustar está bien manejable como quiera ya yo generalmente tiro al caballo entonces es mucha suerte para tirar al caballo hay que cortarla unas dos brazadas y queda más o menos así y ya nos la abarca bien tengo manitas chiquitas pero ya así ya tiras al gusto esto es después de que les damos una estiradita lo más importante es enredarnos bien aquí para que la ropa quede parejita y la revisamos para ver si no traen una media vueltita para cuando terminamos de enredarlo ahí ya queda ¿listas? ¿estas de palos estas son de mangane? ¿por qué? casi siempre tiramos palos de 5 y tiramos, no sé unas 20 horas a 10 ¿cuánto tiempo las 3 de estas? varía, pero unas 2-3 horas por soba entonces aquí vemos que la pasada ya nos da la vuelta que ya queda derechita lista soba ya queda derechita ya está lista para para engasar ¿tengan más de engasas eso por favor? sí depende la la soga es lo ancho de la donde se agarra, ¿no? sí a ver voy, voy, voy lo ancho de la verá con todas tan delgadas, por ejemplo esta suela me gustó mucho, pero está un poquito delgada de lo que yo generalmente uso, y pues no me la voy a llevar, la neta, es que como que donde uno agarra así la lazada y todo, como que, no sé, es algo, a lo mejor es mental y todo, pero, pero, pues tienes sentido seguro, y yo con las delgaditas como que no siento que estoy agarrando muy bien aquí la lazada, y nos llevaremos esta, listo señores, ya acabamos aquí de escoger sogas, por cierto que son las sogas oficiales de los charros de acero, ahí vamos a estar regalando sogas de nuestro amigo Paco Cerón, de Rancho La Viznaga, en las diferentes fases de la liga, que ya empieza la próxima semana, entonces para que estén también ahí al pendiente. Paco, a ver, nos decías un poquito de cómo es la dinámica de, desde asolearlas hasta estirarlas y luego pues ya entregarlas, ¿no? Ok, mira, normalmente las sogas tienen varios procesos, aquí como las trabajamos, siempre sacamos alrededor de 70, 80 sogas por día a estirar cuando recién llegan, esas sogas se estiran, se asolean todo el día, se enmagueyan, se pirulean, dependiendo, son de ternas, de manganas, y se enredan, y ya después que ya están enredadas, las sacamos a asolear, a veces al natural, a veces en camionetas, a veces en chavinders, en plataformas, y tenemos un sistema donde estiramos 20 sogas por día, entonces asoleamos 20, que las soleamos hoy, estiramos mañana, son las que viste que estiramos hoy, entonces así vamos sacando 20 sogas por día en una temporada buena de trabajo, y ya que están listas, pues las sacamos a asolear así al sol libre, al aire libre, para que queden lo más parejitas que se pueda, siempre las guardamos en tambos para que estén bien conservadas, las catalogamos por grosores, el catálogo que manejamos es del grosor del 1 al 5, según el diámetro que tengan, y las vamos clasificando en sogas, según el grosor y según el apretado del torcido, para ver, dependiendo el clima, a qué lugar las mandamos. Oye, entonces, desde niños hasta los charros profesionales. Sí, efectivamente, manejamos sogas de niños, manejamos sogas zurdas, manejamos sogas derechas, de piales, de entrenamiento, de competencia, de todo tipo, lo que necesiten. Oye, Paco, hace rato estabas platicando que te ha tocado mandar sogas hasta Australia, entonces ahí platican a la gente, ¿hasta dónde llegamos? Sí, así es, pues mira, tenemos la fortuna de tener clientes satisfechos en todos lados del mundo, tenemos inclusive distribuidores en Estados Unidos también, y mandamos a cualquier parte del mundo, hemos mandado a Australia, a Colombia, en fin, hoy, como te decía, vamos a mandar varios paquetes a Estados Unidos, y pues ahí estamos a sus órdenes. A todo dar, gracias mi Paco por tu tiempo, a toda la gente que nos sigue, pues el día de hoy aprendemos un poquito más en cuestión a lo que son las sogas, a lo que es la herramienta básica del charro hoy en día, profesional, amateur, aficionado, todos, todos necesitamos una buena chavinda ahí para andar en estos trotes. Gracias mi Paco, como siempre es un gusto estar aquí contigo, y a toda la gente que esté interesada en informes, aquí con mi amigo Paco Cerón, lo vamos a etiquetar, y en los comentarios también, en la descripción del video, pueden ver su contacto ahí, para que le echen una llamada, y digan cuántas, y de qué, y se haga la machaca. Entonces, ahí estamos, muchas gracias Paco. Gusto Mediago, es tu casa, es casa de todos ustedes, y aquí estamos. Saludos, compartan, suscríbanse. Saludos, Borrera. Gracias. Gracias.